Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Audi RS5R by Aft, el A5 más radical debutará en el Salón de Ginebra 2018 como dice el título de esta noticia, y bueno, solamente habrán 50 unidades disponibles de esta edición personalizada por la compañía Aft, una compañía recordemos que es especialista en modificar autos de las marcas del grupo Volkswagen como Audi, entre otras, y bueno, y el debut mundial de este modelo se hará en el próximo Salón de Ginebra del 2018 que va a ser en este mes de marzo, y bueno, ahora sin más que decir vamos con la información bueno, renovado apenas hace un año el Audi A5 está en plena forma y ahora aún más gracias a la preparación realizada sobre la versión más potente de la gama, el RC5 que monta el bloque gasolina V6 Biturbo de 3 litros ahora gracias a este programa de personalización firmado por la acompañante mencionada Aft que aparte especializarse en marcas del grupo Volkswagen bueno, también tiene mucha participación en el automovilismo como por ejemplo la Fórmula E o el Campeonato Turismo Alemán se consigue un importante incremento de prestaciones y una imagen mucho más deportiva para el motor, gracias a la centralina Aft Power el rendimiento se incrementa desde los 450 caballos hasta los 530 caballos de fuerza al mismo tiempo el par también se eleva en un 15% de 600 a 690 Nm esto supone una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 3.6 segundos antes 3.9 segundos en cuanto a la velocidad máxima Aft no ha dado cifras al respecto también se incluye un nuevo silenciador posterior que permite modificar el sonido del propulsor para dotarlo de un rugido más deportivo en la trasera destacan 4 salidas de fibra de carbono de 102 mm cada una de ellas otras modificaciones de este Audi RS5R de Aft son un nuevo sistema de suspensión ajustable en altura y un tarado más deportivo también hay posibilidades de contar con unos amortiguadores de cuerpo roscado de KW Automotive está configurado, esta configuración quiero decir potencia el comportamiento deportivo que se completa con unas llantas de 21 pulgadas Aft Sport GR que permite montar neumáticos de 275 e 25 ZR21 en cuanto al exterior el Audi RS5R de Aft incluye algunas modificaciones que afectan la carrocería por ejemplo el split en el frontal y el logo del RS5R en diferentes ubicaciones del exterior y del habitáculo como opción se puede solicitar unos pasos de ruedas en fibra de carbono así como parte del faldón con posterior también así como quiero decir así como parte del faldón posterior también en el mismo material entre otros accesorios en cuanto al interior hay disponibles hay disponibles asientos tapizados en cuero con el logo del modelo cubierta del pomo de cambio en fibra de carbono y placa identificativa con el número de cada una de las 50 unidades que van a estar disponibles y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido adiós camifuera chao